¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos y amigos, vamos a ver un poco, vamos a opinar, vamos a hablar un poco sobre este nuevo mapa Porque, bueno, en este vídeo habré puesto de título mi primera partida en el nuevo mapa Pero es mentira, ¿vale? No es mi primera partida, es de mis primeras partidas Bueno, es... Bueno, realmente es mi primera partida Porque, claro, hemos jugado ya 10 rondas, ¿no? Es mi primera partida, ¿eh? ¿Verdad? En verdad sí que es mi primera partida No es clickbait, tipo, es mi primera partida de manera oficial Quiero decir, claro, es que, tipo, es una partida de 10 rondas, ¿no? Por la cual llevamos 10 rondas, pero, oye, es mi primera partida Es la única partida que he jugado en este mapa, ¿no? Nada, pero ahora fuera de coñas he jugado ya 10 rondas en este mapa y demás Que lo habréis visto en anteriores vídeos y demás Dejadme abajo en los comentarios si le habéis echado un vistazo a los vídeos que he subido Sobre el tema del nuevo operador, sobre el tema de, bueno, el ranking 2.0 Todo el contenido de esta temporada 4 ¿Qué os parece? Dejádmelo abajo en los comentarios Que yo creo que puede estar bastante, bastante interesante Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer Vale, esta gente va a entrar un poco Vale 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 Le he visto la cabeza, tío Es que, claro, el problema de esta zona que me gusta muchísimo Es, en este caso Es, en este caso, la zona esta de aquí arriba Esta es la zona de almacén, para la gente que no lo sepa Y esta zona me gusta tanto por eso, ¿no? Porque tiene una zona arriba Que es la polla, la verdad Uh, mira, puedo ver la ventana de aquí Vale Vamos a votar Vamos a votar porque Si no me puse el de la ventana, me puse el del bridge Es que está, el problema es que el del bridge Está detrás del, del escudo de osa, ¿no? A ver Ok Vale, se ha subido para arriba Vale ¿Qué hace, tío? ¡Vamos! ¡Nice! A ver, hay que flojear Hay que parar un poquito, ¿eh? Porque vengo en unas rondas, la verdad Donde a lo mejor, pues, bueno Eh Hemos hecho cositas Lo tendréis en el canal Así que vamos a intentar flojear un poquito, amigos No vamos a jugar como estamos jugando Porque estamos matando a todos Entonces, no me apetece No me apetece No me gusta, de verdad Eh Ni muchísimo menos Así que, bueno Quiero jugar con el Operador Eh Melo Quiero jugar contigo Melo Melo Quiero jugar contigo Vamos Juntos Tipo Vamos juntos Va Quiero jugar con Melo Que, ya que ha pillado al Operador Eh A ver si podemos hacer cosas ¿Vale? A ver si podemos hacer cosas Porque con el Operador Dime ¿Qué me ha dicho? Ah, sí, sí Bueno, sí Podemos hacer el combo de pulse y demás Vale Van a venir, yo creo, cien Sí Van a venir, yo creo, por esta zona, tío Es que el problema es que no No me funciona el voice chat, amigos Si no Yo creo que van a venir por aquí, eh Cien por cien Vale Ok Está muy guapo el personaje Las cosas como son, tío Vale Vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer Porque Porque ya os digo que con el nuevo Operador Se pueden hacer cosas muy guapas Vale Yo creo que van a pulsear por esta zona, tío La verdad No sé Yo creo Tampoco me quiero alejar mucho del punto Están por aquí, tío Vale Están abajo Van a pulsear abajo Vale, tenemos que bajar Sí Tengo, tengo, tengo Vale Están aquí abajo Vale Mira a ver si puedes espotear algo Tiene que espotear algo Vale Vale ¿O qué? Están fuera de ahí Desde la trampilla los podemos matar, ¿ah? Desde la trampilla los podemos matar, ¿ah? Tienes a uno literalmente en el spot Me lo va Empieza a cargarte ahí a todo Dios, eso es Uno por ahí Perfecto, bueno Vamos Vale, otra arriba, otra arriba, otra arriba ¿Va tú? ¿Va? Me lo vente pa' acá, coño Que está droneando Me cago en mi puta madre Aprovecha, joder Joder, lo tengo aquí, tío Me lo vente pa' acá, tú Es que lo matas, tío Es que precisamente Está ¿Qué cojones, tú? No sabía que literalmente podía entrar por ahí, la verdad Tío, el tío Yo creo que lo estaba haciendo a posta, ¿vale? Lo que pasa es que Melo no se ha dado cuenta Porque yo no se lo puedo decir, tío Porque no me funciona el puto voice chat Pero El tío Literalmente estaba al lado de la ventana Para que nosotros le saltásemos, ¿sabes? Porque tú con las olis Puedes ver Como el tío dronea y demás ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Nostra Es que no me funciona el voice chat, tío No me funciona el voice chat La verdad Es lo que tiene Es que no sé por qué no me funciona Es que está ultra bogeado Eso, de verdad Pasa en el juego normal También es una locura, ¿eh? Qué puta locura, tío Pero bueno Bueno, por lo menos se ha llevado uno Es que al final Joder Tenéis que tener en cuenta De que nosotros cuando entramos aquí Lo hacemos para grabar contenido Y quiero que Joder ¿Sabes lo que te quiero decir? Si ya me cuesta a mí Si quiero que me salga a mí También quiero que le salga a mis colegas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si se lo puedo facilitar Se lo facilito No tengo problema Porque sé lo que cuesta O sé los nervios del momento Porque en este caso Se saque el vídeo que quiere, ¿no? Porque al final Esto es una oportunidad Esto es un momento Y ya muy probablemente Estemos una hora o dos horas jugando Y ya muy probablemente No volvamos a jugar, ¿no? Pero Es eso Por eso precisamente Quiero Intentar ayudar En lo máximo que pueda Y Y poder en este caso Pues eso, ¿no? Que los dos Pues nos saquemos Todo el contenido Ahí que queramos, ¿no? Yo ya me he sacado El gameplay del operador La verdad Estoy feliz Estoy contento Así que perfecto Vale Vamos allá Ok Esto lo tenemos por aquí Esto lo tenemos comunicado Con la otra bomba Y Perfecto Aquí no hay que reforzar nada más ¿No? Es que el mapa Permitirme que no Que no me lo conozca No sabía que había una puerta aquí Por la cual Podía ser en este caso Acceder No lo sabía La verdad De hecho me pensaba Que estaba aquí Pero Bueno Lo que tiene, ¿no? Vale, me voy a subir arriba Con Melo Ah, bueno Melo ya no es El nuevo personaje Vale, perfecto Ok Me gusta Al final yo me lo he pillado Ruan más amigos Mira Ahí están todos Vale Ok Vale Se van para arriba, ¿eh? Esta gente Vale, ahora Ok Gente bien por atrás Tú, bien por atrás ¿Eh? Vale Vale Hay otro, hay otro Hay otro que me ha venido Por la derecha Tú, ah Que ha hecho un agujero Ahí desde fuera, tío Desde fuera A ver si Lo sabe, ¿no? Vale, perfecto He hecho Sí, tío Sí Sí, tío Sí, tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada Si al final Este gameplay Es para Para enseñar un poco El mapa Para que lo veáis Y bueno Y por cierto Que no he dicho nada Al final me he puesto aquí A jugar A jugar con el Operador Y demás Y no he dicho absolutamente nada Opinión personal De lo que me parece El El mapa Bueno, es un mapa grande Es un mapa grande Es un mapa nuevo Que al final Es lo que queríamos Un mapa completamente nuevo Que no tiene nada que ver Con los mapas que tenemos A día de hoy En Hero 6 Las cosas como son Así que eso Punto positivo Por parte de Ubisoft La verdad Y Otra cosa más A ver Punto positivo Es que es un mapa Completamente nuevo Y no tiene nada que ver Con los que tenemos A día de hoy Punto negativo Es demasiado grande Y ya sabéis que En este caso Yo con el tema de los mapas Eh ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no sé De verdad Pídemelo o algo No sé ¿Sabes? Si no Si no lo diste No sé Bueno Y una cosa negativa Es que Es demasiado grande Hay De verdad Demasiadas habitaciones Es que siempre me pasa lo mismo Tío A lo mejor Es sensación mía Es que soy un maniático Y me tengo que acostumbrar Pero en serio No me gustan los mapas Que son tan grandes Que tienen tantas habitaciones Que tienen tantos pasillos Este mapa Me da la misma sensación Es un mapa muy grande Eh Vale Ah vale Te vas con esto Perfect Es que de verdad Si tuviese el voice chat Podríamos hacerlo Muchísimo mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Mirar el drone Amigos Como se ve Está guapo Las cosas como son Está muy guay Bueno Lo que os digo La sensación es esa Negativo Pues Un mapa demasiado grande Con muchas habitaciones Con muchos Pasillos Habitaciones Con muchos recovejos No sé ¿Sabes? Al final Es lo que Lo que me produce a mí En once partidas Que llevo Quiero decir No sé ¿Sabes? En trece Perdón Entonces Bueno Pues Veremos a ver Veremos a ver Cómo va avanzando la cosa Dejenme abajo en los comentarios Por lo que habéis visto a vosotros Qué os parece Y Y nada Tío La verdad Yo creo que Venirse Irse tan lejos Tipo No es una buena opción Las cosas como son Ojo Mala Yo creo que nos renda ¿No? Obviamente Porque ha dado una puta Que demora Vale Quiero Quiero ver esto Vale Quiero Mala Estamos bien aquí Tío El de De verdad Uh Tenemos defuser Jones No muere bro Otro 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 Mala La cosa es que La habilidad de Solis Eso sí Cuando te la activas Pero por lo menos El tío me deja Probarlo Aguanta 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 Te lo poteo Mala Mala Uh Qué hostia Qué hostia Mala 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 Increíble No me mata No me mata No me mata Mala Es que Cómo lo quiero Literalmente Tío Es que Ni se lo piensa No Vale Lo tenemos aquí Vale Estás justo en el spot Vale Uh La deja tocada Eh Uy La veo Dame un segundo Dame un segundo Que la espoteo Oro Vamos Como le gusta Como le gusta El contenido Que buena Que buena Lo ha hecho Obviamente Que buena Que buena Nice Nice Thanks Vale Eh Perfecto Bueno Pues Vale Servidores Perfecto Yo no quiero usarla Así que Me voy a poner Un doc La verdad Tío Tío Nadie Usa El Operador Ok Es increíble Tío Es increíble Es que Nadie lo usa Es que es increíble O lo usamos yo O Melo O el chico este Sabes que es el bandit Tío Cuál Ni el chico este Se lo ha pillado Tío Es que no 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 sé La verdad Literalmente Yo lo he utilizado Tres rondas De las 14 Que llevamos Esto Literal Eh Entonces No sé Pero bueno Vamos a hacer La última ronda Vale Donde vamos a ver Un poco El mapa Y demás Y ya está Vale Y ya por aquí Cerramos el vídeo Ya sabéis Ya sabéis que un like Y una suscripción Amigos Se agradece muchísimo Vamos a poner una cámara Aquí ¿Por qué no? Vamos a poner una cámara Aquí No aquí Bueno Aquí Vale Ok Y no sé Donde quedarme Tío Es que me gusta demasiado Esta zona La verdad Y como la Medio conozco Porque es súper fácil Tipo esta zona Da para afuera De hecho Tenemos una cámara Aquí al lado Y tenemos aquí Unas escaleras Estadas ¿Sabes? La cámara es esta De aquí Tío Tengo un calor Que flipas Las cosas como son Tengo un calor Esto me pasa Por los nervios Y por todo La verdad Ojo Me han abierto esto Ah no Vale Aquí es el chico Este que está Haciendo cosillas No se puede hacer Spampeak amigo Perdona No pasa nada Vale Ok ¿Dónde se está puseando? Vaya gusto Se ha ido a mi colega ¿No? Hostia ¿A que van a entrar aquí? ¿O qué? Literalmente he visto Hostia No sabía que me podían Coger ese ángulo Amigos La verdad No sabía que me podían Coger ese ángulo Ojo Joder ¿Cuál y se la hace? Joder ¿Cuál y se la hace? Lo que pasa es que le ha entrado ya ¿No? Y no sabe Sé Ay Qué pena ¿Buena? No No, no enterro a ese amigo ¡No! Ah bueno Me dice que ¡No! Ojo ¡Uy! Si lo matas a ese ¡Uy! Me está matando a Ikinis ¿No? Joder Ah no, no, no Lo ha matado Ah bueno Sí, sí Lo ha matado a Ikinis Vale, vale, vale Bueno pues muy bien La verdad Vale pues nada gente Pues vamos a terminar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya molado Chao chao Adiós Adiós